Y bueno, seguiremos promoviendo. Hace unos días también filmó en Tlacotalpan un reconocido artista internacional un video. Estaremos recibiendo esta semana que viene un scouting de otro artista de talla internacional para filmar otros dos videoclips. Y bueno, estamos trabajando porque creemos que esta selección que hacen artistas de esta talla internacional, sin lugar a dudas, promueve a Veracruz en el ámbito artístico y cultural.